¿Por qué motivo yo que vivo procurando obedecer a Dios sirviéndole y honrándole tengo problemas continuados? Y los impíos que se dedican a su vida y que no quieren saber de Dios, que oprimen a las personas, que abusan del justo, estos no tienen aparentemente ningún problema. Y el salmista, como he repetido muchas veces, lo menciono de nuevo para entrar en el contexto del párrafo de hoy, el salmista está enfadado. Y Dios ve el enfado del salmista y dice cállate. En segundo lugar, le dice confía. En tercer lugar, pon tu esperanza en el Señor. En cuarto lugar, deja la ira. Es decir, mientras estés así, no vas a entender nada. Porque estás siendo impulsado por tu propio enfado personal. El salmista aparentemente se cayó. Dios le dijo, guarda silencio y él se calla. Y el Señor le dice, ahora que estás tranquilo, comienza a pensar conforme a mi pensamiento y no según el tuyo. Y entenderás por qué ocurren estas cosas. Y el salmista entra a la experiencia de reflexionar sobre lo que Dios piensa de la vida y a continuar entendiendo más la voluntad de Dios. Ahora ya está más tranquilo, ha pensado. Y Dios le dice, observa las diferencias. Antes no podías. Simplemente veías a los impíos y sentías un problema contra ellos. Observa, hay diferencias. Mientras que ellos se extinguen, el justo tiene una vida perdurable. Bien, qué reflexión. Y Dios dice, un paso más todavía. Y tienes que entender que la vida cristiana es apartarse del mal y obrar el bien. Es decir, no es estar pasivo a ver si un día el Señor viene a por mí o no viene a por mí. Simplemente tienes que actuar en un sentido contrario a aquel o aquella forma de actuar de los gentiles. Visto esto, el párrafo de hoy tiene que ver precisamente con esta reflexión sobre la actuación del creyente en cualquier forma de su vida y especialmente en el conflicto. Y hay tres cosas que quiero mencionar. Primeramente, el comportamiento cristiano. Deja de hacer el mal y haz el bien. En segundo lugar, los resultados. El pasaje presenta un contraste muy marcado entre el resultado de la vida de aquel que se compromete a hacer el bien y de aquel que está continuamente pensando y haciendo el mal. Finalmente, como toda porción bíblica llama a un compromiso personal. Y tú y yo esta mañana tenemos que tomar una determinación en este sentido. Primeramente, pues, el comportamiento. Dios va poniendo en el Salmo por su espíritu un estilo de vida basado en una forma de comportamiento que no solamente es individual, sino que es testimonial porque se hace visible a los demás. Primeramente, la primera demanda, versículo 27, la primera parte del versículo 27, apártate del mal. La vida cristiana es una vida que tiene que vivir separada del mal. Al principio de la existencia del hombre, Dios lo estableció. Dios puso al hombre en el huerto después de haberlo creado y le marca una referencia para que sepa si está haciendo el bien o haciendo el mal. Y le dice, tienes que obedecerme y no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros guardamos silencio y dejamos la ira, nos preguntamos qué tenemos que hacer ahora. Y la respuesta de Dios es muy clara. Deja de hacer el mal. De otra manera, la vida cristiana es un llamado a una vida de santidad. El creyente está rodeado de malignos y Dios nos llama a una vida santa delante de él. La verdadera sabiduría cristiana, mis queridos hermanos, es apartarse del mal. Voy a leer un texto de Job, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. No hay sabiduría fuera de la reverencia, del respeto a Dios. El hombre puede tener todos los planteamientos y hacer todas las propuestas con la sabiduría que llaman actual. Dios dice, cuando el hombre deja de respetar a Dios, no es sabio, es un necio. Y el apartarse del mal, dice Job, es la inteligencia. Por tanto, Dios nos llama a ti y a mí, en un mundo perverso como el nuestro, ¿a qué? A vivir una vida santa. Apartarse del mal, manifiesta la verdadera relación de amor con Cristo, de amor con nuestro Salvador, de amor a Dios en general. Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Por tanto, el amor a Dios se manifiesta en qué base. En la base de la obediencia. Y Cristo Jesús dijo a los discípulos, en el capítulo 14 de Juan, lo podéis buscar vosotros y leerlo a partir del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay amor sin obediencia. Y Dios demanda de nosotros eso. Amor a Dios es obedecer lo que Dios determina. Cristo no lo estableció como una sugerencia de vida, sino como un mandamiento. En Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. De manera que no hay opción. La vida cristiana es una vida que se desarrolla en la santidad. Y esta exhortación para cada creyente está trasladada del pensamiento de Cristo y del propósito de Dios a la enseñanza del Nuevo Testamento. Y es el apóstol Pedro, en su carta primera, capítulo 1, versículos 14 al 16, que habla de este estilo de vida y dice de esta manera. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Nota la expresión. No santos el domingo por la mañana en el culto, santos en no sé qué o no sé cuántos. En todo vuestro estilo de vida. De otra manera, no importa lo que tú estés haciendo, haciendo deporte, estando en la playa, ahora en verano, leyendo un libro, dialogando con un vecino. Vive una vida santa. Ahora, ¿por qué causa? No por mandamiento. Porque Cristo es santo. Y Cristo se hace vida en el cristiano. Un cristianismo al margen de Cristo no es cristianismo. Será religión, pero no es cristianismo. Por tanto, cuando tú estás viviendo a Cristo y el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en tu vida personal, eres necesariamente santo. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Y este aspecto controla también todo lo que tiene que ver con la relación con el mundo. Leo Romanos, capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué dice? Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Notas que toda la Biblia está comprometida con la santidad. ¿Por qué razón? Porque el Dios de la Biblia es un Dios santísimo. Y abres Isaías, capítulo 6, y observas la adoración celestial y notarás que los serafines delante del trono de Dios dicen permanentemente el uno al otro, hablando de Dios, ¿qué? Santo, 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 santo. ¿Por qué él es santo? Dice Juan, así somos nosotros en el mundo. Pero amigo mío, hermano mío, esto no puede cumplirse desde una experiencia de ira. Por eso en el versículo 8, Dios dijo al salmista, déjala ira, no te enfades, observa, vive conforme a la voluntad de Dios. Segunda demanda para la vida del creyente, versículo 27, la segunda parte, y haz el bien. Bien, no solamente tengo que dejar de hacer el mal, alejarme del mal, sino que la vida cristiana no es pasiva, es activa. Dejo de obrar, de operar el mal y cambio de rumbo y estoy operando y haciendo lo que es bien. Es necesario hacer el bien, aunque también es obligatorio, es necesario dejar el mal. El ejemplo supremo de la Biblia es Cristo. Yo vuelvo a recordar a todos los que estáis en el ministerio, en la iglesia, no importa cual sea, que tenga que comunicar una referencia de vida a los demás, alabanza, escuela dominical, no importa lo que sea, quiero recordaros que no hay interpretación bíblica más que Cristo. Y no hay ejemplo para la vida cristiana más que Cristo. Y que Cristo y solo Cristo es la razón de la vida, la causa de la vida y la esperanza de la vida cristiana. Hermanos míos, amados, Cristo, por favor, solo Cristo, nada más que Cristo. Y voy a Cristo y veo que precisamente es así. Primeramente, el santo, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, no hizo él maldad, ni se halló engaño en su boca. Pero además de no estar vinculado como hombre con el mal, apartado del mal, la Biblia enseña la operatividad de Cristo. Y dice Pedro en Hechos, capítulo 10, versículo 38, anduvo haciendo bienes, notas. Yo quiero que notéis algo, no hay mandamiento en la Biblia que no se centre en vivir a Cristo. Porque es imposible que el hombre natural deje de hacer lo que corresponde a su naturaleza y venga a hacer lo que es imposible para él. Solo cuando Cristo dinamiza la vida, solo cuando Cristo se hace vida en tu vida, Ahora, entonces, tú puedes vivir conforme a la demanda de Dios. El estilo del cristiano en este sentido es el estilo propio de vida de Cristo. Leo Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota, por favor, el versículo, se ha dicho muchas veces esto desde el púlpito, no dice para que hagáis, sino para que andéis. Es decir, para que el obrar de Cristo sea vuestro estilo de vida, que permanentemente estés comprometido con hacer el bien. Por eso el mandato del Señor es muy interesante para cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien. Hacer el bien y recibir mal a cambio puede ser agotador. Yo sé que todos tenéis un poco esta experiencia. Estás procurando vivir una vida de santidad y de pronto un golpe por un lado. Tratas de hacer lo mejor para los demás y recibes desagradecimientos. Bueno, la exhortación bíblica es muy sencilla. Escucha lo que dice Pablo, escribiendo a los gálatas, capítulos 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué? ¿Notas esto? Vida activa. La vida activa no es involucrarte en 5.000 actividades de la iglesia. Es bueno eso, ¿eh? Por favor, eso es bueno. La vida activa no es que, oye, tengo que ir al culto el domingo, pero el resto de la semana soy una calamidad. No es eso. La vida activa del cristiano es vivir en donde sea, permanentemente, haciendo el bien. ¿No entiendes? Otro mandamiento tiene que ver con la forma de hablar. Versículo 30. La boca del justo derrama sabiduría y su lengua habla rectitud. Ahora, la boca pone de manifiesto lo que es la persona. Cuando voy al Salmo 36, me dice que la boca del impío habla permanentemente perversidades. El Señor lo dijo de otra manera, en Lucas 6.45, de la abundancia del corazón que habla la boca. Por tanto, tú escuchas la conversación de un creyente y sabes, o de una persona, y sabes si está en la senda del bien o está en el camino del mal. Porque no hay más que dos alternativas. No puedes estar parcialmente en un sitio y parcialmente en otro. O estás en el camino del bien o estás en la senda del mal. Y la palabra sabía solo puede proceder de un corazón que está controlado por el Espíritu Santo. De ahí que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos exhorte y se nos diga, andad en el Espíritu. Hermanos míos, tenemos que recuperar también el Espíritu Santo en la iglesia. Desde la enseñanza de la Biblia. El Espíritu Santo no es el Dios del estruendo, sino del silbo suave y apacible. El Espíritu Santo es el Dios que conduce al pueblo suyo. El Espíritu Santo es el que toma lo de Cristo y lo comunica a su pueblo. El Espíritu Santo es el que te hace triunfar permanentemente. Es el Dios que tiene cuidado de la iglesia porque es el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, hay un mandamiento. Efesios capítulo 4, versículo 29. Tocante a la forma de hablar. Escúchalo, por favor. No soy yo que hablo. Estoy procurando siempre en el ministerio que hable la Biblia. Y dice así la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra voz. Bueno, yo no digo ningún taco fuerte por ahí. No soy un hombre que está diciendo por cada palabra un exabruto. No, no, no. No tiene que ver eso. Cuando tú hablar no produce bendición, aliento, exhortación, consolación, estás hablando mal. Y dice el texto de Pablo, si no la palabra que sea buena para la necesaria, edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. La gracia de Dios alcanza al que oye tu palabra si tu palabra está basada en la gracia. ¿Me entiendes esto? Por tanto, tenemos que tener un enorme cuidado con la forma de hablar nuestra. El alcance de esta habla conforme a Dios es muy interesante. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Por qué? Porque está hablando palabras edificantes. Yo quiero que mires a Jesús. ¿Qué dijo Pedro después de haber oído casi durante tres años a Cristo? ¿Qué dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes qué. Palabras de vida eterna. El hablar del cristiano no solamente tiene que ser limpio, tiene que ser un hablar comedido. Uf. Estas personas que hablan, parece que tienen una ametralladora y hablan día y noche sin parar. Que se encuentran con alguien y te llenan de palabras. Y tú a veces te pones el escudo y dices, para un poco que yo no puedo aguantarme. El hablar cristiano es comedido y dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3, de esta manera. El que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre los labios, tendrá calamidad. Y es así. Más bien tenemos que ser comedidos en el hablar. Y aquello que hablemos tiene que venir rodeado de gracia. Y hay un problema que es universal y que ha traído, trae y traerá problemas continuados en la iglesia de Cristo. ¿Sabes cuál es? Escucha lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo, chismes. La ley de Dios abordó este problema. Y la ley de Dios dice a su pueblo, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Chismoso es aquella persona cuya bendición máxima en su vida es descubrir las faltas ajenas. Chismoso es el que se acerca a ti con toda la suavidad del espiritualoide de turno y te dice al oído, ¿sabes qué? Y detrás de ese ¿sabes qué? Viene toda una retajila de cosas en contra de alguien que nunca está presente. Chismoso es el hablar mal. La oración que yo necesito en esto y todos caemos en este pecado. No hay nadie presente que no haya caído en un hablar deformado o contrario a la voluntad de Dios. Tengo que tener una oración y la Biblia dice la solución a ese problema cuando no eres capaz de cortar. Tienes dos formas de solucionar el problema. Una de ellas es traumático. Es que no puedo dejar de hablar de la gente. Bueno, echa la lengua un poco fuera, ponla unos centímetros fuera y dale por debajo a los dientes. Y mientras eso se cura y no se cura, dejas de hablar a los demás. Pero esto es traumático, ¿verdad? No es esto. Escucha lo que dice la Biblia. Dobla tus rodillas y di, pon guarda a mi boca, oh Señor. Guarda las puertas de mis labios. Yo quiero que no te salgo. No eres tú. Tú no puedes. No tienes fuerzas para esta vida. Es Dios el que lo hace en ti. ¿Entiendes? Por eso Dios nos llama a un retorno sin condiciones a él. Y nadie diga, bueno, pues si es él yo no tengo nada que hacer. Te está diciendo Dios, haz él bien. Por tanto, sí que tienes que hacer. Otra forma de vida cristiana es la vinculación con la palabra. Versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por consecuente o por tanto, sus pies no resbala. La Biblia. Si la Biblia está solo en la cabeza, no vale para nada. La Escritura tiene que estar tampoco dentro del corazón, sino sobre el corazón. Corazón en la Biblia, como sabéis, expresa en ocasiones el elemento del razonamiento, de la voluntad, de la decisión, de la acción. Por tanto, cuando la Biblia controla el corazón, el creyente vive según la voluntad de Dios. Cuando la ley está en el corazón del creyente, la vida de esa persona está enteramente controlada por la palabra de Dios. Hermano mío, recibe esto de parte del Señor. Yo tengo que entenderlo y aceptarlo también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres otro texto? En tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. No hay camino perfecto fuera de la palabra. Ahora, y hay un problema gravísimo en el mundo evangélico de hoy, que es el desconocimiento de la palabra. Hogares llamados cristianos donde no se abre la Biblia en familia. ¿Jóvenes que les interesan mil curiosidades y están dispuestos a escuchar cualquier novedad que se les diga, pero no dedican tiempo diario a la lectura y meditación de la Biblia? ¿Creyentes, incluso hombres de peso espiritual específico que hace tiempo han abandonado el dedicar diariamente un tiempo en la presencia del Señor diciendo, habla Señor, tu siervo? Oye, yo confieso este problema mío personal delante de vosotros. ¿Alguno puede preguntarme a mí, preguntarle a Susana, que me conoce más que yo? Esto, ¿cuánto tiempo dedica Samuel a la Biblia todos los días? Y os dirá unas cuantas horas. ¿Pero tú sabes por qué yo dedico tanto tiempo a la Biblia? ¿Por qué tengo que escribir un libro, grabar un programa, predicar, hacer una conferencia, escribir un artículo, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, necesito abrir la Biblia en silencio, sin condiciones, delante de Dios y decirle, Señor, háblame. Yo te escucho. Cuando esto no es mi experiencia, la palabra mía se impone a la palabra de Dios. No solo en mi vida, sino en mi ministerio. Ahora, el Salmo ha hablado bastante de las demandas para el justo. Mira la acción del impío, versículo 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Lee el Salmo con calma en tu casa hoy. Está un día fantástico para leer de nuevo el Salmo 37. Y hay un proceso en el Salmo. El impío comienza maquinando contra el justo, sigue amenazando al justo, luego se prepara para atacar al justo, versículo 14. Más tarde procura la muerte del justo, versículo 14. Y ahora sabe lo que quiere hacer, llevarlo a los tribunales. Como no consigo nada contra él, lo voy a acusar en un juicio a ver si por fin la ley lo sacan en medio y lo mete a la cárcel. ¿Sabes lo que dice Dios? No te preocupes, justo, porque no va a prosperar ese juicio. Si tú descansas y confías en mí. ¿Cuál es la razón para esta actividad? La vida del justo es un continuo elemento de acusación contra el pecado del injusto. La luz del justo, que es la luz de Dios, proyectada en las tinieblas, alumbra la suciedad del impío. Y cuando Cristo vino al mundo y la luz de Dios en toda la dimensión infinita de Jesús brilló en las tinieblas, ¿qué dice Juan en el capítulo 1, versículo 10? Los hombres no recibieron esa luz, ¿por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De modo que la vida del cristiano va a tener conflicto continuado por parte del injusto, porque la luz del cristiano ilumina las tinieblas del impío. Y dice algo muy importante la Biblia acerca de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Prepárate para vivir una vida cristiana con ciertas marginaciones y ser cuestionado y no ser aceptado o recibido de las gentes. ¿Cuál es la causa de todo esto? Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que quiero destacar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 34. Unas demandas encadenadas para la vida del justo. Espera en Jehová, guarda su camino, él te exaltará, verás la destrucción de los malvados. Hay cuatro cosas ahí. Tengo que apurar un poco porque el Salmo es denso y aún quedan unos cuantos versículos. Primeramente, confía. Te llama a obedecer y a vivir una vida santa. Confía en Jehová. No dice espera a Jehová, sino espera en Jehová. Yo espero a Jehová, naturalmente espero la venida del Señor, pero él me dice, descansa en él. Segundo, obediencia, guarda su camino. Tercero, esperanza, él te exaltará para heredar la tierra. Mientras que el impío no tiene ninguna esperanza y el Salmo insiste una y otra vez, perecerá, desaparecerá, no hay forma de encontrarlo después, tú tienes una esperanza porque Dios te exaltará para heredar la tierra. Este texto hay que entenderlo en el contexto de los judíos. Los judíos estaban deseando y esperando la herencia de tierra que Dios le había prometido, herencia terrenal. Nosotros tenemos una herencia celestial reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y dice el texto al final que cuando los pecadores sean destruidos, lo verás. Nuestros ojos mirarán el lugar donde el pecado se manifestaba. Ya no va a estar. Segundo lugar están los resultados. ¿Cuáles son los resultados para la vida del justo? Versículo 27, la segunda parte. Tendrás para siempre una morada. Habla otras versiones. Vivirás para siempre. Quiere decir que, sin duda comprende la vida eterna, esto no hay duda ninguna, pero quiere decir que en contraste, y hay que entender el Salmo así, en contraste con el tiempo que se extingue para el impío, tú tienes una vida definitivamente larga y en el tiempo presente una vida abundante. ¿Sabes por qué? Porque Isaías, en el capítulo 26, dice que mucha paz tienen los que aman al Señor, pero dice algo más ahí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Paz abundante en medio de la totobra y de los problemas de la vida. Vas a tener también el cuidado de Dios, versículo 28, la primera parte. Porque Jehová ama la rectitud, no desamparará a los santos. En los momentos críticos, cuando el suelo se mueve debajo de ti. Y sabes que no tienes ningún recurso, no hay esperanza. En esos momentos tienes a Dios a tu lado. Y no hay duda ninguna que posiblemente esta mañana alguien esté preguntando ¿Por qué me pasa esto, Señor? Quiero llamar tu atención a lo que ocurre en la vida de Job, capítulo 19, versículos 25 en adelante. No solamente Dios dice, el Redentor vive y se levantará en el polvo donde yo estoy. Y después de deshecha está mi carne o está mi piel en mi carne de ver a Dios. Y casi siempre, hermanos amados, pensamos en el cielo, ¿verdad? Job está mirando al cielo, fíjate. Claro, sufre aquí, pero no está mirando al cielo, está mirando la intervención de Cristo en el polvo donde él está. Y dice, él va a levantarse aquí en el polvo, va a restaurar mi enfermedad, que es motivo de crítica para mis amigos. Y en mi carne sana he de ver a Dios. Mira el final del libro de Job. Mis ojos ahora te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuidado de Dios. Providencia divina. Y esto tiene una certeza absoluta. Escucha el Salmo 31, versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor. Versículo 29. La promesa de la herencia que he mencionada, reservada en los cielos. Si tú quieres sentir paz en tu alma, te invito a que en el día de hoy leas Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Y observa, los problemas han pasado, las lágrimas han concluido. La enfermedad no existe, el tiempo no pasa, el pecado no está presente. Qué bendición tan grande. Cierro a veces mis ojos y recuerdo experiencias del pasado difíciles, dolorosas, impactantes en mi vida personal, familiar y de ministerio. Y levanto mis ojos y digo, bendito sea Señor. Porque hay profunda paz para los que te aman. En el versículo 31, Dios promete dar victoria. Versículo 31. La ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Es verdad que el Padre tiene un compromiso para que tú y yo no caigamos de la gracia. En Judas, en la doxología, dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es verdad, pero esta victoria, a veces truncada por nuestras caídas personales, es una victoria continua delante de Dios. Porque Pablo dice en Carta a los Corintios, Dios nos lleva en triunfo ¿cuántas veces? Siempre. En Cristo Jesús. Y la victoria que es continua delante de Dios, tiene una certeza absoluta para ti y para mí. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Vuestra fe. Luego nos habla del triunfo sobre los malvados. Versículo 33. Jehová no lo dejará en sus manos ni permitirá que lo condenen cuando lo lleven a los tribunales. ¿Sabe lo que hace Dios? Exhibe siempre la justicia. Muchas veces tú puedes acusar injustamente a alguien. Dios va a levantar a ese alguien si es justo y a exhibir su justicia como la luz. Y su vida como el mediodía. Ahora, ¿y el malo qué? Me dice alguien. ¿Por qué estás hablando de una vida complicada para el justo y el malo qué? ¿Quieres ver por favor el versículo 28? Voy a terminar. La descendencia de los impíos será destruida. Y alguien se levanta por ahí. Siempre ocurre lo mismo. Aquellos que no tienen ni idea de la teología bíblica dicen, mira tú, los malos que hacen maldad llevan el pecado generacional. De modo que sus hijos y sus nietos van a ser castigados por el pecado. Pero si esto contradice la Biblia. Si la Biblia afirma los hijos no llevarán el pecado del padre ni viceversa. ¿Qué quiere decir aquí? La descendencia en cuanto a conjunto de impíos va a ser destruida y va a desaparecer. Es decir, los que son de esa descendencia. ¿Y los impíos son descendientes de quién? De Satanás. Son hijos del malo. Por tanto, toda esa descendencia será destruida y será extinguida. ¿Cuándo? En breve. En una condenación divina. Finalmente, ¿has notado que Dios te llama a una vida posiblemente distinta a la que llevas o no? ¿Has notado que Dios te está diciendo, puedes decir esta mañana, para mí el vivir es Cristo? Todos nosotros, hoy aquí, necesitamos volver a Jesús. Escucha la invitación del Maestro. Venid a mí los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Querido Dios, estamos lejos de cumplir tus objetivos, Señor. Dependemos de ti. Volvemos a ti esta mañana. Sin condiciones personales. Pidiéndote que tú bendigas nuestras vidas. Y nos guíes por sendas de justicia. Por amor de tu nombre. A ti la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.